A los políticos que se dedican a censurar les diría que no se puede censurar en un estado de derecho, no se puede coartar la libertad de expresión. La cultura es importante para todo el mundo y para el colectivo LGTBI de la misma manera. Quizá hay elementos de la cultura que son más atractivos para el colectivo, pero yo creo que tiene la misma importancia para todos los ciudadanos.